En este baile no hay salida, que corra el tiempo Venga a ti y zumba conmigo, con movimiento En este baile no hay salida, que corra el tiempo Venga a ti y zumba conmigo, con movimiento Con movimiento Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento En este baile no hay salida, que corra el tiempo Venga a ti y zumba conmigo, con movimiento En este baile no hay salida, que corra el tiempo Venga a ti y zumba conmigo, con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, con movimiento En este baile no hay salida, que corra el tiempo Venga a ti y zumba conmigo, con movimiento En este baile no hay salida, que corra el tiempo Venga a ti y zumba conmigo, con movimiento Venga a ti y zumba conmigo, con movimiento Venga a ti y zumba conmigo, con movimiento En este baile no hay salida, que corra el tiempo Venga a ti y zumba conmigo, con movimiento En este baile no hay salida, que corra el tiempo Venga a ti y zumba conmigo, con movimiento Venga a ti y zumba conmigo, con movimiento Suba conmigo, con movimiento Suba conmigo, con movimiento En este baile no hay salida, que corra el tiempo Venga a ti y zumba conmigo, con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, con movimiento Creo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento, el hombre en que baila y le pone sentimiento, que es tu cuerpo que me tiene loco. En este baile no hay salida que corre el tiempo, pero si tumbas conmigo con movimiento. En este baile no hay salida que corre el tiempo, pero si tumbas conmigo con movimiento. En este baile no hay salida que corre el tiempo, pero si tumbas conmigo con movimiento. En este baile no hay salida que corre el tiempo, pero si tumbas conmigo con movimiento. En este baile no hay salida que corre el tiempo, pero si tumbas conmigo con movimiento. En este baile no hay salida que corre el tiempo, pero si tumbas conmigo con movimiento. En este baile no hay salida que corre el tiempo, pero si tumbas conmigo con movimiento. En este baile no hay salida que corre el tiempo, pero si tumbas conmigo con movimiento. En este baile no hay salida que corre el tiempo, pero si tumbas conmigo con movimiento. En este baile no hay salida que corre el tiempo, pero si tumbas conmigo con movimiento. En este baile no hay salida que corre el tiempo, pero si tumbas conmigo con movimiento. En este baile no hay salida que corre el tiempo, pero si tumbas conmigo con movimiento. En este baile no hay salida que corre el tiempo, pero si tumbas conmigo con movimiento. en movimiento, pez de baile no hay salida que corre el viento, pero en mi soma conmigo en el otro movimiento, voy bajando, me estás sintiendo, voy subiendo, voy a movimiento voy bajando, me estás sintiendo, voy subiendo, voy a movimiento, bajando sobre la mano de arriba ¡Gracias! No sé lo que está pasando, pero no se está prendiendo La música está sonando y los cuerpos están pudiendo No sé lo que está pasando, pero no se está prendiendo La temperatura sube, 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 sube Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos a pudir viento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos a pudir viento Vete bailando y sale, la gente corre el tiempo Pero me tumbas conmigo con movimiento Vete bailando y sale, la gente corre el tiempo Yo no me tumbas conmigo con movimiento ¡Vamos! 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 Toma el roto con las manos de arriba Tanto de movimiento de censura No quédense por el ritmo de la vida Sopa y la minera sin censura Tanto solo una más pesiva Por el sabor de movimiento de censura